¡Hola a todos gente! Estamos contentos de ahí, de ahí, de ahí, de ahí, de nuevo, eh Para jugar con Clevet en superviviente, ¿vale? ¿Y por qué? Porque es la que se cura por sí misma y es lo que yo quiero, ¿vale? Estaba jugando con Dwight, ¿vale? Con el nivel 34 lo tengo Pero como he visto que no me convence, pues me he cambiado a la putita esta, ¿vale? Para poder curarme yo a mí mismo, que es lo que yo he querido desde un puto principio, ¿vale? O sea, la oreja partía directamente sin más de mora ni pollas en vinagre Bueno, me parece que no tengo una puta mierda con esta, me parece que no tengo ni objetos ni nada O sea, tengo 12.000 de sangre, ¿ves? ¿Por qué no me gustan cosas antes? ¿Por qué no lo hago? ¡Ay! ¡La habilidad! ¡La habilité! ¡La habilité! ¡Mierda! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vete aquí, vete aquí, vete aquí, vete aquí, vete aquí No tengo objetos, no tengo una mierda, vale, esta La llamamos por premonición, mejor, porque esta era que veo a la peña Y no me interesa tampoco, me sudo a la polla ¡Mira, gente! ¡Uf! Es que me cago en Dios, ¿eh? No voy a poner la ofrenda del pantano, que no tengo cojones a que se queme, tío O sea, te lo juro, son 10 partidas en las que llevo poniéndome la ofrenda del pantano ¡Y no se quema! ¡Que no se quema! Solo quedo yo por ponerme y ya está, venga, listo ¿Lo ves? ¿Qué te he dicho, tío? ¡Que no se quema! ¡Que no se quema! Que cargues, hijo de puta de mierda, colega ¡Cárgate, por favor! ¡Que canto bien, tío! ¡Que bien canto, eh! Y yo aquí jugando, ¡te jode! ¡Establo! ¡Gracias a Cogwin! ¡Ok, eh! ¡Ok, eh! Pues venga, va Concentración, como siempre, por favor, please No tengo una mierda de habilidad, solo la premonición, tío Que asco, yo quiero la de curarme yo, tío Quiero la de curación total Pero me parece que el nivel 3 te cura súper rápido Al 80% creo que era ¡Así que vamos! ¡Penetras! No, no, aquí, o sea ¿No vas a empezar? No, por favor No, 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 no 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 me ves ¡No me ves! ¡No me ves! Vale, vale, para hacer gilipollas Sí, ponte en serio, eh Me caso que... ¿Escucho un motor? No, era el fuego, vale Es decir, lo estoy arreglando y yo poniendo la pella de aquí, ¿sabes? Me giro de izquierda para escuchar con la pella derecha Motor, por favor Arreglase el motor este de aquí Ya no importa correr unos metros antes Porque si no, lo va a escuchar igualmente Que se está reparando ¡Uy! Me cago en Tuti Me la esperaba más tarde, eh Me la esperaba más tarde y ya me la iba a liar Creo que me va a dar tiempo a reparar este entero Porque acaba de pasar por aquí Hace unos segunditos Vale, muy bien, muy bien, muy bien No falles No falles ¡Uy! Esa gran revisión de habilidades Puta fallida Algunos ya podrían tener habilidades De arreglar los motores más deprisa o algo ¡No, tío, lo sabían! Es que cuando me salen así de deprisa Me cago Espírate corriendo porque ya te ha pillado Te va a pillar, si no Míralo ¡Guau, qué clinchada! Casi falla Casi falla Ya me clincha, eh Qué hijo de puta, tío Qué hijo de puta Hijo de puta A ver si hacemos un poquito por aquí esto Me va... Yo creo que me ha salvado ese Oye, no es... El asesino no ha seguido el rastro, eh Creo que es bastante malo Pero bueno Me ha salvado el que se ha pillado en el cepo ¡No me jodas, hombre! ¡Va en serio! ¡Va en serio la cosa! ¡Va en serio! Madre mía Pírate de aquí ya, chaval Pírate de aquí ya Nos arreglamos a que pille el rastro ¡Hijo de puta, eh! ¡Ha puesto las trampas! Bastante guapas, eh El cabrón ¡Hijo de puta! ¡Qué cabrón! ¡Qué asco de pavo! Olía, está muerto Pero ¿por qué no le da el espacio, gilipollas, tío? Podría saberle darle espacio un poquito ¡No! ¿O qué? Madre mía Nos va a pegar la de la turno el cabrón este Ya se mostró que quedan cuatro motores Estamos como si hubiéramos empezado Tonto A ver dónde puedo esconder si viene, porque En pocos sitios aquí, tío ¡En pocos sitios! Es que lo sabía Es que lo sabía Yo pienso que va a ir a mirar el motor ese Por eso me estoy alejando más, ¿sabes? Pienso que va a ir a mirar un poco A ver Vale, bien, bien, bien Eso me ha beneficiado para seguir con este Porque él va a ir flechado para allí, supongo Sí, venga ¡Hombre, no jodas! ¿Qué haces aquí aún? ¿Qué coño haces aquí? ¿Qué? 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 O sea, te acaban de encender el motor Y sigues aquí O sea Ya le he metido a uno, ¿eh? Vamos a pillar Yo digo una cosa Yo arreglo este motor Si veo que vamos a morir todos Me pegaré en la trampilla Y voy a guarrear que te cagas O sea, equipo cero, ¿eh? Me cago en Dios Y en su puta madre Venga, hombre ¡En serio, tío! Y me he cagado encima Me he cagado los pantalones Venga, anda, pírate Corre, 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 corre Corre, por favor Me he papeado dos trampas Creo que aún no me he papeado dos trampas En mi puta vida Joder Y me las he papeado bastante seguidas Qué cabrón Hay que tener cuidado En los putos motores, ¿eh? Pero ya sabes tú De qué te están siguiendo las trampas Porque eres bastante patético Cabrón A ver Seguro que ha puesto otra por aquí Cabronazo, ¿eh, tío? Qué cabronazo No jodas ¿En serio? ¿En serio? Seguro que me ha escuchado Míralo ¡Venga, hombre! Si estabas en la conchinchina Cabrón Hijo de puta, chaval Qué hijo de puta Qué hijo de puta Y tiene un cancho al lado Pero no tienes más suerte Porque no eres más gilipollas Colega Madre mía Qué asco de equipazo, tío Oye, ¿por qué ha venido? ¿Por qué ha venido? Ah, claro Me ha seguido el rastro Sí que sigue el rastro El gilipollas Joder Más torcida No la voy a poner La trampa ¿O qué, tío? Madre mía Guay, ese está O sea, viene Viene a salvarme el herido Y el otro por allí Que está sin herir A su puta bola Yo creo que ha pensado mismo Que yo Equipo cero Y voy a ir a pirarme Qué cabrones Por favor Yo creo que me podría escapar, ¿eh? Y no me pilla la trampa Me cago en su puta madre ¿Por qué tengo que cantar esta mierda Mientras estoy aquí? Así A ver Qué cabrones, tío De verdad De verdad De verdad Ya le ha metido al otro Oye, tío Si le ha metido al otro Ven a salvarme Que está ocupado con el otro, nen Que equipazo Por favor Que equipazo Por favor Tú tampoco vengas, ¿eh? Eh, que no vas O sea, no ¿Para qué vas a venir? Anda, que hacen por el culo Ahí los pillen, cabrones Hijos de puta Hijos de puta Por favor Que equipazo Por favor Qué puto Puto bollero de mierda Si es un puto malo, tío Es un puto mango Con una habilidad Me cago en tu puta madre Vamos a echar otra ¿Lo ves? ¿Qué le he dicho? Se han quemado las otras dos Menos la mía Es que no falla O sea, no entiendo Por qué no se quema Hay que hacer un truco o algo Hay que escribir un código Huesque Huesque Bosque de la guarida Bosque de la guarida A la finca Macmillan Dios, es lo que me ha costado Decir el puto título Muévete Madre mía Ya hay uno de la fega Ah, vale Pues no, vale Perfecto Menos mal Concentración, ¿eh? Concentración Vale, no me la líes, ¿eh? Vale Molas Espero que sea Vale, es el espectra Es la espectra Espero que sea Espero que sea un buen equipo, tío Porque llevo unos días Jugando con cada equipazo, tío Pero Equipos de mierda Pero de mierda Pura Y además Dura, reseca ¿Sabes? De Buah Esta ya ni huele ¿Sabes? Ahí, perfecto Vale, uno El primero Perfecto Muy bien Hostia, el sótano directamente Ya ha nacido en el sótano directamente Oh, fake Oh, fake Oh, fake A ese no voy a ir No voy a ir a ese Porque va a cruzar En recto seguro ¿Ya la ha bajado? No veas que nivel, ¿no? Pues Mira Me ha leído la mente, tío Porque yo también quería venir a este Ya que estaba al ladito, ¿eh? Le he vuelto a tirar Y le ha pegado al otro Malo, ¿eh? Malo, ¿eh? Vale, la vuelta a pillar No se va por el herido De momento Buah, ese ya está colgado dos veces Mal, mal tema Buah Pues mira, arreglamos Y intentamos ir o algo, tío Eso es Tú intentas escapar Ah, no, vale Que es porque los bichos Le acosaban Vale Bueno, en el momento Me gusta que esa esté reparando motores ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? ¿Por eso has parado? Ah, que te vas para YouTube A salvar Vale, vale Porque has deducido que el otro Ni flipando va a ir Lógicamente, es verdad, tío No lo he pensado Perdóname, perdóname ¡Pam! Motor Encendido Me cagaba hasta yo Está campeando Está campeando Eh ¿Se ha acerquido? Ah, no, se ha acerquido Mío Joder, joder ¿Por qué? ¿Por qué se escuchaba tan rápido El... El corazoncito Si está allí de lejos, tío? Vale, ¿y la he vuelto a pillar En el sótano? ¿De verdad? Buah, es esa Oh, la mierda La he liado Mierda Es que lo he ido a soltar Digo, me voy a ir Y lo he ido a soltar justo, eh Me cago en ti Di, 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 di Venga, va No me ha visto Lo he escuchado Va Hasta aquí O sea, me has pillado de pleno Y ya está ¿De verdad no me has visto? ¿De verdad no me has visto? ¿De verdad no me has visto? Pues si usted está escuchando yo en la nuca Que un poco más y... Jeje Madre mía Yo pensaba Que me había visto Ofec Ofec Aquí hay un Ofec ¿Lo he visto por ahí? ¿O eran Hojitas o cuervos? Yo creo que aquí se va a escapar a alguien, eh Yo, te lo juro Me revienta eso, eh, tío Te lo juro Me revienta Cuando se ponen Tala pronta revisando la vida No te da ni tiempo a darle, tío Me... Oh Yo siempre miro a esa zona Por si está Pero es que no me da tiempo Madre mía Ya hay otro Ya hay otro colgado, tío Yo, yo creo que aquí Equipo puede hacer poco, eh Poco equipo, tío Porque Me voy a ir por la trampilla A lo egoísta, ¿sabes? A lo mesuda la polla Todo, tío ¿Ves? Si en vez de intentar escaparse Se quedara... Se quedara quieto A mí me podría dar más tiempo Arreglar este Ir a por él A ver Vale, ese suicida, tío Es que... Qué asco de peña, eh Qué... Qué... Qué mal ¡Hula! ¿En serio? Ya sabes lo que toca, ¿no? Trampilla Trampilla Vamos a ir a buscar la trampilla Lo siento mucho Y... A chuparla, tío Es lo que toca Toca la mer ¿Qué es lo que hay, tío? ¿Te has visto el equipo? En el muerto En 0,2, tío O sea... Y... Ah, te iba a decir Al sótano también No, no Sótano no Pues ya veremos A ver, depende Si no encuentro la trampilla Y doy la vuelta La intentaré salvar Pero si no, pues... A ver a trampilla A ver a trampilla Vas a tener suerte y todo Que igual te salvo Si veo la trampilla Me espero Si no, voy a salvarla ¿Vale? Hacemos eso ¿Vale? Pero para de correr ya Que estará por aquí cerca Y te va a clinchar de pleno No me ha pillado, tío Me cago en la puta Me cago en tu puta madre, tío Se ha quedado por ella, ¿no? No me da tiempo ya Me has visto con mi cabrón Que hijo de puta Me has vuelto a pillar Y me vas a dar Buah Que cabrón, tío Fue muerto ¿En serio? ¿Lo he perdido? Lo he perdido, chaval Lo he perdido Trampilla, por favor ¡Oh! Trampilla Trampilla, chaval ¡Qué puto bollo, tío! ¡Qué puto bollo, tío! O sea No tengo este bollo nunca, tío Madre mía Vamos a echar otra Porque esta ha sido una mierda, tío Sale perturbados Así lo crotus Este mapa ya sabéis Que mola para trolear al asesino Pero también te puede trolear La tía haciendo que va para un lado Y luego para otro y tal Pero bueno Normalmente se le trolea Y sobre todo aquí en el cristal El cristanal este ¿Cómo se llama esto? ¿Cristalera? ¿Cristal? ¿Cristanal? Oh, fake ¿Otra vez? ¿Otra vez el puto espectro? ¿Por qué espectra este pavo? En fin Ha aparecido de golpe esa roca ahí, eh No mola nada ¿Ya ha pillado a uno así de este rollo? Oh, fake What the fuck Le había dado un toque Y no me he enterado, tío No me he enterado Que le había dado un toque A ver, ¿dónde está? Aquí está buscando sota No, por aquí Ah, no Bueno, ha colocado Relativamente cerquita Va a venir Pero como podemos Ponerlo por aquí Por la ventana No me importa No me hará Block Mayus aquí No, está viniendo Muy bien Te lo voy a reparar en tu cara Y me voy a ir ¿Ves? Oh, yes Oh, yes Y te voy a trolear otra vez encima Por listo ¿Qué te parece? En tu cara En tu cara En tu cara Me suenan Se ve para la derecha, ¿no? Si no me equivoco No me habrá troleado él a mí, ¿no? Vale ¿Dónde está? Ah, vale Está ahí otra vez Eres muy listo, ¿eh? O sea, tu inteligencia Me abruma Vale, muy bien Saltas por ahí Pues otra troleada Te vas a llevar Tu inteligencia Me abruma Claro, no te voy a ver Ahora cuando vengas Pues no te voy a ver Como vienes, ¿vale? Exacto Muy bien Exacto Es lo que tienes que hacer Exacto Muy bien Y encima invisible Que te va a dar tiempo A ponerte visible Y darme Claro que sí ¿Dónde estás? ¿Que me la quieres liar? No me la vas a liar Que bien canto, ¿eh? Me cago en... Vale, ya le ha dado al otro Pues nos vamos a ir arriba Y vamos a reparar arriba ¿Vale? ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Dónde estás? Estás aquí en la calle Estás aquí abajo Pues venga Vamos a arreglar allí Va Porque hay que hacer motores Gente Lo sabéis, ¿no? Hay que arreglar motores ¡Hola! Nosotros queríamos de partida Y solo hemos arreglado un motor No entiendo Están dando vueltas ahí A ver que Se encuentran algo Linternas Y cosas así Cosas muy útiles Vale, pues ya arreglo yo solo ¿Vale? Venga, Mercy Equipazo, ¿eh? Huele a equipo de mierda Porque si no tenemos ya Dos o tres motores arreglados Uy, uy, uy Uy, uy Uy, uy Creo que han subido arriba Creo que estaban arriba Y por eso me he bajado Ahí, ahí, ahí Eso es lo que tenéis que hacer Purificar totems Claro que sí No arreglen motores No Ya arreglaremos luego Cuando quedemos dos o uno ¿Vale? Venga Venga, Mercy ¿Ya se han ido? Pues sí Se han ido A seguir A seguir Otra vez Oh, un motor Gracias Llevamos diez minutos de partida Prácticamente Pero Está bien, ¿eh? Mercy Le he dado a otro Venga, a ver si arreglamos Este motor ya Ahí está Sigo, ¿eh? Vale, se ha dejado ¡Perfecto! ¡Perfecto! Arreglamos aquí Vamos a la cristalera otra vez Queda a trolear Y dar tiempo a los otros Que sigan arreglando Vale, ¿dónde? 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 Vale Pues mal tema ese En verdad Aunque quedan dos motores solamente Tampoco es Demasiado Y voy a ver si veo uno por aquí Y lo arreglamos ya A ver si hay uno al lado de la puerta ¡Lo dejo preparado! Y arreglo otro Y me voy a ese directo, tío Para que haya una puerta, ¿no? Vale, sí Tiene que haber un motor aquí Para que haya un motor Eso es el sótano Ah, no O sí, sí Es el sótano, tío Me cago en tu, tío Voy a arreglar este del tirón Al menos que escapemos Un par, tío Que escapemos dos o algo Va a campear Más o menos por allí Porque Está claro Aún no ha matado ninguno Y quedan dos motores Estará pensando Aún no me llevo por lo menos ¿Sabes? Porque si no Lo han sacado Y yo esperando que se muriera ya Que le quedaba nada de vida Perfecto La ha dado Joder La ha dado al que tenía vida Y al otro también le ha dado Hostia, puta A mí no los dos es salvarlos Menos mal Y al menos estoy yo reparando motor Buah, la ha dado al que ya estaba colgado No sé si se va a morir ahora Cuando lo cuelgue Vale, que nos quedemos a un motor Por lo menos, tío Está muerto Si le quedaba nada de vida Lo voy a dejar así Lo voy a dejar así, ¿vale? Mira para atrás Y estoy aquí Vale, ya estáis ahí Muy bien Oh, what? Ya está Creo que lo he visto por ahí, ¿no? No ¿O sí? ¿No? Eso es que ha visto alguien ya, eh Me cago en todo Ha visto alguien ya Y va a atacar Va a atacar Sí, tío Lo voy a arreglar a aquel Y para que luego no sepa Dónde voy a ir a abrir la puerta ¿Sabes? ¿Cuál da tiempo? Pues voy a aquel Voy a aquel, tío Va, está avanzado Está avanzado Perfecto, eh Perfecto, tío Va, que los reparo en un momento Yo estos dos Va Lo que pasa es que Esos están en bastante heridos No sé si me voy a arriesgar A salvarla Cuando lo cuelgue o algo, eh Espérate que no me cuelgue a mí Antes también Lo tengo bastante lejos Me voy a dar tiempo ahí a Arreglar el motor a aquel Y abrir la puerta, eh O sea, se ha escapado Tiene el golpe ese No sé Contundente o algo así era Es que me dará tiempo que Pienso que sí Perfecto Oh yeah Viene para mí Vete, anda, vete Vete que Me tenía que dar el último golpe Pero cabrón Nos hemos ido Y seguramente el otro También se te escape, perro A ver ¿Dónde está? Pero curate O sea, tienes Ah, no, curate Digo Ah, que se acaba de curar Vale, perfecto Pensaba Ah, no, no te has visto Vete ya corriendo, tío Si te da tiempo de sobra Pero vete ya corriendo, tío Ah, trampilla Encima te vas a hacer más puntos Y todo creo, ¿no? ¿Qué son? Ah, él hace ruido Para que sepa que está ahí, ¿sabes? Que cabrón Le quiere trolear Le quiere hacer la vaina Sería bueno que cuando vaya a saltar La trampilla Le enganche Le enganche, ¿sabes? Que cabrón Que cabrón Le va a trolear a saco ¿Dónde vas? Ah, que se piensa Que cabrón Que se piensa que de esto Ah Que cabroncete Yo no he visto la trampilla ya Y creo que ya sabe Por dónde va, ¿eh? Sí, anda Vete ya Vete ya Vete ya Que ya te está bien Hola, 23.000 puntos Se ha hecho el pavo Pues sí que es bueno, ¿no? No veas, tío No me hacen de ese skill Pero realmente Eso luego ya No tiene nada que ver, ¿eh? Porque 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 Muy bien Muy bien, perfecto ¡Echamos otra! Última morada de Azarov No sé qué Sigo sin saber qué coño es eso Desguace auto Y ven No sé qué es la última morada de Azarov Lo voy a mirar a internet A ver qué es Perfecto Me encantan hacer justo al lado de un motor Normalmente es así Pero A veces te Te sacan la En la quinta polla Y Y como que no A ver A ver qué asesinito es Lo voy a reparar Intuyo que lo voy a reparar Del tirón este He escuchado el El corazoncito Esto no, ¿verdad? Voy a ir por ahí Voy a la arregla ahora Porque yo creo que Se va a pensar Si está por aquí Se va a pensar Que voy a ir como para el autobús Que tengo más espacio Para trolear Voy a ir para aquí A ver qué es lo que pasa Mira el ojo de esta En la auto, tío No veas, tío Qué pasada ¿Cuál es? La pueblerina Ole Muy bien Gracias por no mirar aquí O sea, estabas aquí al lado Pensando A ver A ver qué hago A ver qué hago Y qué no hago ¿Sabes? Estaba al lado pensando Coño, pues si solo tenías que rodear esto A ver Pues no se veía, ¿no? Anda, un tótem Voy a purificar tótem Como los otros Como la gente Aquí estoy Pero esos tótem También valen para Yo pensaba que esto Solo era para la bruja Con la habilidad Esa rara que tenía De pillar fichas Los otros también lo tienen Porque el tramperón No lo tiene Y el tramperón No creo que necesite De tótem Para hacer mierdas de estas Digo, porque Es el único Asesino que yo he jugado Y... Bueno, os he probado todo Pero prestigio solo he hecho con asesino Así que... Vale, el prefecto, tío Le he metido a uno Pero no lo ha tumbado De momento Por hablar Pues este lo reparo ya del tirón, tío Lo reparo del tirón La colgará por ahí Lógicamente No creo que tenga La chota no cerca Me revienta eso Yo te lo juro, tío ¡Hala! Se lo ha escapado Buah, esos que le han saboteado Ganchos ya hacía Yo digo Con todo lo que llevamos de partida Yo arreglo un motor y medio Y ellos no han reparado Ni uno aún Es que están saboteando ganchos Por eso no... Por eso se le ha podido escapar Digo yo O sea que lo han dejado sin ganchos Prácticamente, ¿no? Aquí tiene uno Pero ese de allí Creo que está saboteado Ah, no No Pues ya lo hubiera visto yo Vale, pues otro Y nos vamos a esconder ahora mismo aquí Vale, no Lo he tirado Porque nos podemos ir Vamos para allá ¿Ha venido por mí? ¿Lol? No No lo coge Porque no tiene ganchos No lo coge Ah, sí lo coge Sí lo coge Sí lo coge A ver Va a estar súper cerca Va, me pilla Se va lejos No Vuelve a dar la vuelta Para campear Buah, se la tenía a tiro Buah, se queda campeando a saco Chaval Qué cabrón Qué puto campero, eh Chaval Qué puto campero, eh, chaval O sea A saco se queda campeando Somos los tres Y no hemos podido los tres Le pega a uno Y no lo sigue Para tirarlo Sino que se va Qué pasada, tío Pues yo no tengo más motores Aquí ¡Hala, vaya lagazo! ¡Hala, vaya que lagazo, tío! ¿A que se va a desconectar? ¿A que se desconecta? ¿Y estos lagazos, tío? No son normales, eh Me gusta tirar Hostia, le ha tirado la quinta Voy ahora Ya veremos O sea, si es la misma No vive, eh Si es la misma No vive, tío Pero ahora cuando repare este Me voy a ir para allí No creo que No creo que mire Porque ya he visto Que no mira esquinas No te Por allí tenía ganchos, eh Míralo Ya está Normal Pues Creo que lo voy a Va a ser repararlo Y lo voy a tener aquí encima Porque desde ahí Hasta aquí ahora Me voy a esconder un momento Está viniendo por aquí Porque Bueno, no lo sé Pero no, qué tonto Lo que había reparado ya A ver Lo meto por aquí Ahí No vienes Ni te asomas Ni siquiera ¿Really? ¿De verdad, tío? Solo he encendido motores Yo, ¿verdad? ¿Por qué, tío? ¿Por qué esto, equipo? ¿Por qué, equipo? Ya hay ganchos O sea ¿Qué habéis hecho? ¿Habéis saboteado? ¿Qué habéis hecho, tío? Bueno, eso no lo he reparado yo, eh Eso no lo he reparado yo, eh Yo no sé ¿Dónde coño van a estar aquí ahora, tío? Bueno, pongo a hacer este Pero ya Esta es la de la puerta Así que lo voy a dejar preparadito, eh Lo voy a dejar preparadito, este ¡Hostia! ¡Usa la motosierra! Creo que es la primera vez que lo escucho ¡Hola! La he tirado del tirón, tío Mierda Yo lo siento mucho, pero ¡Olé! Creo que tenía la mierda esa, ¿no? Que se escapa solo Te voy a decir porque No han reparado mucha historia Además, él va a campear Otra vez, tío Va a campear y Y no vamos a poder Nos va a matar a los tres Así que voy a Voy a Voy a reparar los motores Voy a dejar este preparado Y voy a ir a otro Y seguido este Y me voy a ir, tío Porque No veo el equipo No veo el equipo muy medido en el tema Así que Sí, pero él campea Y solo O sea, no No han reparado una mierda, tío O sea Más de la mitad de los motores Los estoy haciendo yo Yo solo, ¿sabes? O sea Esto lo voy a dejar así Y a ver si hacemos el otro ya Que no sé dónde No sé dónde coño hay un motor ahora Va a estar en la quinta Voy al motor, tío Va a campear Voy a correr Porque me va a dar tiempo de sobra ¿Tú qué haces aquí? ¿Pero dónde vas? A que vas a arreglar el motor Que yo he dejado pelado, tío Ya verás A que lo arregla A que lo arregla Que te juegas Está por aquí Está campeando muchísimo, tío Va a campear Va a campear Es que me gustaría saber Dónde hay otro motor, tío Está campeando Está campeando Toca arreglar, tío Eso no se va a pillar Nos va a pillar a todos Motor Se está apuntito también ¡Hostia! Hemos pensado los dos lo mismo, chaval ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! Vale Vale Lo arreglo ya, lo arreglo ya Él va a arreglar ese Arreglalo, por favor Que aún está vivo ese Arreglalo, tío ¡Ah, que lo ha salvado! Que ha sido salvarlo Vale, vale Es que los dos hemos hecho lo mismo ¡Qué gracia, tío! Hemos hecho los dos lo mismo Ya sabes lo que toca, ¿no? Irse Porque además creo que le queda un ganchito, eh Sí Creo que lo va a colgar y se va a morir, eh Vamos Va a venir con la motosierra, eh No da tiempo No da tiempo, no da tiempo Pues es tonto porque tendrá que venir con la motosierra para que le diera tiempo a piarnos Pero bueno Nada Listo ¿Dónde va? Estamos listos ya, tío Me piro, tío En fin Esto será la partida A ver si... A ver si... Vamos a ver lo que hace A ver si al final la lía o no la lía, ¿sabes? Madre mía Bueno, ha matado dos Nos hemos ido dos En teoría nos tendríamos que ir dos ¿Qué coño haces? ¿A dónde vas? ¿A la otra puerta? Y va a la otra puerta, chaval Y haciendo ruido A que lo pilla, tío O igual es que sabe dónde está la trampilla ¿No? ¿Y qué? Vas a abrir la puerta ¿Te imaginas que la lía? A ver, a la otra es fantis A que la lías, chaval ¿Qué haces? La ha liado La ha liado, chaval A que la ha cagado Madre mía Qué tonto que eres, chaval Qué tonto que eres, chaval Madre mía, tío O sea, esto pasa por hacer el payaso Por hacer el tonto, ¿sabes? Es que Madre mía Madre mía O sea Y es más, creo que Creo que Cuando ha parado la motosierra Y él estaba abriendo la puerta Aún le daba tiempo, tío Le voy a dejar que se vaya Le voy a dejar que se vaya Porque él sabe que se podría haber escapado por allí Y no ha visto Abriendo la puerta Y ha dicho Vale, voy a dejar que se vaya No le voy a dejar Le voy a dejar que se vaya Ah, no ¿Ahora te la llevas? Ha cambiado de idea Ha dicho Sí, pues ahora Ahora por ir tan deprisa ¡Oh! ¡Oh, f***! ¡Oh, f***! ¡Qué cabrón! Yo pensaba que la dejaba acabar ¡Oh, f***! ¡Oh, f***! ¡What the f***! ¡Oh, my God! ¡Hola, tío! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Es que por listo Por liarla Por irte a abrir la otra puerta O sea, pírate, tío ¿Sabes? Es que, es que Bueno, te la aún así He hecho más puntos que yo Porque habrá sacado ganchos En fin ¡Oh, f***! ¡Good game! Nos vemos en el siguiente con Clodet Que supongo que Para el siguiente vídeo Ya tendré la habilidad De curarme solito Y ya verás Que ahí va a haber tema Que te cagas Así que nos vemos En el siguiente vídeo, gente ¡Un saludo! ¡Igual! Adiós ¡Gracias!